Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de este curso de programación CSS avanzado desde cero. Nos encontramos realizando una práctica guiada en el vídeo anterior que tuvimos que dejar a medias para que no se extendiera el vídeo más de lo necesario. Y bueno, pues habíamos visto ya cómo modificar los vínculos principales de la página y habíamos visto cómo apuntar a un vínculo en concreto. Bueno, pues esto es metiendo el vínculo dentro de un contenedor, dentro de un ID, dentro de un div, perdón, con un ID que en este caso pues denomine correo. Y nos habíamos quedado pues en manipular los vínculos que tenemos en este apartado que se llama recursos que aparece aquí en nuestra página web. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser ver el código HTML correspondiente a estos vínculos que aparecen aquí. Entonces para ello pues nos vamos al Dreamweaver, ponemos nuestro Dreamweaver en vista dividir y coloco el cursor dentro del contenedor donde se encuentran los vínculos. Y echando un vistazo al código HTML pues observamos que todos esos vínculos se encuentran dentro de un contenedor, que es el que estoy recuadrando ahora, que denomino con un atributo ID en HTML recursos. Entonces dentro de este contenedor pues se encuentra un H3, un título, una lista sin numerar y luego pues dentro de esa lista los diferentes vínculos. Y en estos vínculos que vemos aquí pues hay vínculos un poco de todo tipo, ¿no? Tenemos vínculos a páginas web externas, Google y mi página personal y luego también tenemos vínculos a diferentes documentos. Por ejemplo, vínculos a documentos PDF, a documentos de Word, a documentos comprimidos, etc. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a manipular con propiedades CSS estos vínculos en concreto y vamos a ver cómo es posible, además de darle imágenes de fondo, que es lo que vimos en el vídeo anterior, cómo darle formato no ya a los vínculos que hay dentro de un contenedor, sino por ejemplo darle formato a todos los vínculos que haya en nuestra página web que vayan a descargar documentos PDF o a todos los vínculos que vayan a descargar documentos de Word, es decir, archivos con extensión DOC o DOCX en el caso, ¿no? Y cómo pues darle también formato a vínculos que descarguen archivos comprimidos, .zip y también por supuesto a vínculos externos. Eso es lo que vamos a hacer. Así que bueno, pues nos vamos a poner manos a la obra y para ello pues nos vamos a nuestra hoja de estilos interna. Entonces lo primero que hay que hacer es de alguna manera apuntar a los vínculos que están dentro del contenedor recursos y eso pues lo hacemos con un selector descendiente, igual que hemos hecho el del correo pues lo hacemos también con recursos, es decir, almohadilla recursos, porque este es el nombre que le hemos dado en el atributo ID del código HTML, espacio A, y con esto creamos un estilo descendiente, es decir, lo que hagamos a continuación solo afectará a las etiquetas A, es decir, a los vínculos que se encuentren dentro del contenedor recursos, del div recursos y a ningún otro. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Bueno, pues vamos para empezar a quitarle el borde inferior. Voy un momentito a la página. Si observáis, tienen aquí un borde inferior, pues vamos a quitarles para empezar el borde inferior. Luego entonces, bueno, pues vamos a decirle, como ya hemos visto, border bottom none, por ejemplo, y voy paso a paso como siempre. Guardo cambios, actualizo el navegador y ahora cuando le dé a F5, esta línea inferior tiene que desaparecer y desaparece, pero claro, desaparece solamente de los vínculos que están dentro del contenedor recursos y permanece la línea en el resto de vínculos. Bueno, pues esta es la ventaja de apuntar con un selector descendiente pues a un sitio en concreto. Más cosas que vamos a hacer. Vamos a poner una imagen de fondo, pero no, esto lo vamos a dejar para después. Antes de poner la imagen de fondo, vamos a darle un formato específico a, por ejemplo, los vínculos que apuntan a sitios web externos, que son estos dos que estoy ahora mismo encuadrando en pantalla. Esos dos vínculos apuntan a la página de Google y apuntan a mi página personal, es decir, sitios web externos. ¿Cómo podemos crear un selector que apunte a unos vínculos en concreto? Bueno, pues de la siguiente manera. Es un selector un poco extraño, pero funciona. Bien, pues para ello utilizamos un selector que es un poco extraño, que es el siguiente que voy a poner en pantalla. Etiqueta A, abrimos corchete, el corchete lo encontramos a la derecha de la P de los teclados en castellano. Y a continuación, pues escribimos el atributo href y un símbolo, que es el que va a aparecer a continuación, que por lo menos en el teclado en castellano yo lo tengo a la derecha de la P, no sé dónde lo tendréis vosotros, y funciona de forma muy similar al acento. Es decir, cuando nosotros acentuamos, pulsas la tecla del acento, pero el acento solo sale cuando escribes la vocal que viene a continuación. Pues con este simbolito que vais a ver ahora en pantalla ocurre lo mismo. Tú pulsas en el símbolo y no sale hasta que tecleas el siguiente, que es un igual. El símbolo al que estoy haciendo referencia es esta especie de, no sé cómo se llama, tiene un nombre, pero perdonad mi ignorancia, no sé ahora mismo cómo se llama este símbolo. Lo voy a llamar sombrero, porque no se me ocurre otro nombre, me perdonáis. Bueno, pues este es el símbolo que necesitamos para escribir el siguiente selector, que cuando lo termine lo comentaré. A continuación vendrá una comilla simple, http, dos puntos, barra, barra, cierro la comilla simple, cierro el corchete. Como digo, es un selector un poco complicado, un poco complejo. Lo que estamos haciendo con este selector es decirle lo siguiente. Vamos a apuntar a todos los vínculos de la página, pero solamente a aquellos que hagan referencia externa, href, a los que comiencen por, y eso lo conseguimos con este simbolito, este simbolito lo que quiere decir es los que empiecen por esta expresión. Con lo cual, ¿qué estamos haciendo? Pues modificar los vínculos que apuntan a páginas externas, ya que tienen que empezar por el protocolo, por el http, dos puntos, barra, barra. Entonces va a modificar en definitiva en nuestra página solo estos dos vínculos, que son los dos únicos vínculos en esta página que apuntan a un http, es decir, a una página externa. Bueno, pues hecho esto, abrimos llave, ¿y aquí qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a empezarle a dar atributos. Por ejemplo, vamos a decirle background, y vamos a utilizar una de las imágenes de fondo que por supuesto os pasaré en la descripción del vídeo. Y la imagen de fondo es una especie de globo que hace referencia al hipervínculo. Vamos a decirle que no la repita, ya que es una imagen de fondo, no repeat. Vamos a decirle que la coloque a la derecha, right, y vamos a decirle que la coloque arriba. He hecho esto, cierro llave, guardo cambios, nos vamos al navegador y actualizamos con F5. Cuando le demos a F5 tiene que aparecer, pues a la derecha de estos dos vínculos, ahí a la derecha tiene que aparecer esa imagen de fondo que acabamos de incluir. Le damos F5 y fijaros como efectivamente aparece como fondo. ¿Qué ocurre? Pues lo que ya hemos visto en otras ocasiones, ¿no? Lo que ocurre es que esa imagen de fondo pues aparece justo debajo del texto. Entonces vamos a tener que utilizar la propiedad padding. Ahora bien, ¿dónde la vamos a utilizar? Pues mira, me voy a anticipar porque como voy a hacer lo mismo con los tres vínculos de arriba, es decir, a estos tres vínculos les voy a incluir también su correspondiente imagen de fondo, va a ocurrir lo mismo, va a quedar por debajo. Entonces si yo ahora mismo utilizara la propiedad padding en el selector que acabo de escribir, lo conseguiría para estos dos. Pero cuando yo incluya la imagen de fondo en los otros tres, tendría que repetir otra vez en los selectores correspondientes el atributo padding. ¿Qué tal si incluyo yo el padding en el selector descendiente general que he creado hace un instante, el de recursos A? Si yo en el selector descendiente recursos A, es decir, en este que hemos utilizado hace un instante, de recursos A, si en este selector indico el padding, lo va a hacer para todos los elementos. Con lo cual, en el futuro, cuando incluya la imagen de fondo en los otros tres, pues lo hará también. Vamos a ir, me voy a Dreamweaver, busco el selector descendiente recursos A y aquí es donde incluyo el padding write de, por ejemplo, 15 píxeles. Guardo cambios, F5. Bien, pues me lo ha separado, pero todavía queda ahí un poco junto, ¿no? Vamos a darle un poco más. Voy a darle en vez de 15, 20. 20 píxeles, guardo cambios, control S, F5. Y lo voy a separar incluso un poco más, ya está casi perfecto, ¿no? Pero bueno, vamos a darle, por ejemplo, 22, control S, F5, perfecto. Vamos a dejarlo ahí. Entonces ya hemos conseguido separar los elementos. Muy bien. Continuamos. Ya le hemos dado imagen a los dos vínculos que hacen referencia a sitios externos, ¿no? Y queda muy bien ahí. Vamos ahora a darle imagen de fondo, por ejemplo, al vínculo que nos descarga un PDF, que si no recuerdo mal, es el de arriba. Voy a ver un segundito, lo voy a poner en dividir, que no recuerdo este donde está, efectivamente. Vamos a darle aspecto, vamos a darle formato al vínculo de informe anual, que lo que hace es descargarnos un PDF. Entonces, para ello vamos a utilizar un selector parecido al anterior, pero ligeramente diferente, que cuando lo complete os lo explicaré. Este selector utiliza de nuevo la etiqueta A, abrimos corchete, y a continuación, href, es decir, una referencia externa, dólar, igual a comillas simple, y aquí utilizamos .pdf, es decir, la extensión del archivo. Cierro comillas simple, cierro corchete. El selector a utilizar en este caso es el que veis en pantalla. ¿Qué consigo con esto? Le estoy dando formato a todas las etiquetas A, que hacen una referencia externa, pero en vez de que empiecen por, que es el simbolito que utilizamos anteriormente, el dólar es que termine en por. Con lo cual, si yo le digo, vamos a apuntar al vínculo, que hace una referencia a una ruta que termina en PDF, pues en definitiva le estoy dando aspecto a todos los vínculos que descargan documentos PDF. Si abrimos llave, pues le podemos decir, por ejemplo, aquí, background.url, y vamos a buscar la imagen del documento PDF, que es esta de aquí. Y aquí le decimos lo mismo otra vez, es decir, no repeat, write, stop. Y bueno, como le dijimos antes, en el selector descendiente padding-write, pues este padding-write se aplica tanto al de antes como al de ahora. Y aquí vemos la cascada de la que hemos hablado en vídeos anteriores en funcionamiento. Es decir, me está recogiendo la propiedad padding-write y también la borde del botón none. Me está recogiendo estas dos propiedades en los vínculos que descienden. Bueno, pues guardamos cambios, nos vamos al navegador, F5, y mirar cómo efectivamente ya nos aparece la imagen de fondo a la derecha. Perfecto. Siguiente, bueno, pues vamos a hacer lo propio con el archivo comprimido y con el documento de Word. El documento de Word creo que era este de plantilla mundial corporativa y el archivo comprimido es este de gráficos corporativos, si no recuerdo mal. Bueno, pues nos vamos a Dreamweaver y hacemos lo mismo. Y mirar, como va a ser muy parecido, para no tener que escribir toda esta parrafada, que hay que modificar un par de cosillas nada más, pues mirar un control-c, control-v, por ejemplo los de Word, control-v para los zip, y cambio la extensión en vez de PDF. Pues aquí le digo, me lo haces con los doc, y aquí en vez de utilizar acrobat-png, pues la imagen que la estoy viendo aquí en el panel de archivos sería esta, Word-png. Bueno, pues entonces lo único que hago es cambiar el nombre de la imagen de acrobat a Word. Y aquí, pues en vez de .pdf, le digo que me apunte a los que terminan en zip y la imagen va a ser zip-png, que la estoy viendo en el panel de archivos. Hecho esto, guardamos cambios, nos vamos al navegador, F5 para actualizar, y perfecto. Tenemos un vínculo en dos líneas, que no os despiste eso, que es este en concreto, pero fijaros cómo le he agregado una imagen a la derecha diferente a cada vínculo. Es decir, somos capaces de darle propiedades CSS diferentes a cada tipo de vínculo. Depende de si descargas un archivo, si descargas otro, si la ruta comienza por HTTP, es decir, rutas externas. Y bueno, pues con esto yo creo que ya podemos dar nuestra práctica terminada. Vamos a seguir trabajando mucho con vínculos. En próximos vídeos vamos a aprender a hacer barras de navegación y cosas muy interesantes, y a utilizar técnicas que nos dan efectos muy parecidos a utilizar código Javascript para hacer vistosos efectos de rollover, pero lo vamos a hacer con CSS de una manera más sencilla. Así que esta práctica la vamos a dar por terminada aquí y os invito a que permanecáis atentos a los próximos vídeos. Así que hasta entonces, que os vaya bien.